Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, olvido Evo, creo, un juego donde mucha gente capaz lo vio, pero no lo pudo aprovechar, no lo pudo aprovechar por el tiempo que pasó, pero bueno, hemos regresado, hemos regresado después de un tiempo, después de un tiempo hemos regresado al Evo, creo, un juego que es muy bueno para mi, me parece, bastante chido, me gusta mucho este juego y pues hemos regresado después de varios años, si no jugarlo por varios meses o años, no lo sé todavía, pero bueno, hemos ganado esta pelea, no esta pelea, hemos ganado esta pelea, ahora vámonos por acá, esto era el templo, esto creo, no sé, no me acuerdo, ah, por acá te marcaba, no me acordaba, pero sí creo, me acuerdo de que la fecha era tan importante, la verdad es que sí, no me acuerdo de que la fecha era tan importante, ah, creo que tenía la fecha era tan importante, ah, creo que tenía la fecha de estos pibitos, no, ah, sí, aposta, aposta tenía la fecha de esos pibitos, no me acordaba yo, no, no, cambiar, era, este era el agua, sí, este era el agua, bueno, Lo había entrenado Lo había entrenado a Rene, este pibe Lo había hecho un impotente Que fuerte es este pibe No recuerdo que había hecho esto Cuando jugué esto Cuando fue la última vez que jugué, ni lo recuerdo Ya lo recuerdo todavía Cuando fue la última vez que lo jugué Pero como lo veo Está bastante bueno el juego Pero pensé que era tan bueno Que hace mucho tiempo que no lo había jugado No me acuerdo porque lo dejé Creo que era porque perdía mucho O porque Ya era muy fácil, no me acuerdo Pero bueno, vamos a seguir jugando Y chill Y chill, tranquilos Tranquilos y chill A esta le ganamos No, no, no le ganamos No, no, no No, no, no Va bueno No me acuerdo lo que me da esto A el eléctrico A el eléctrico A el eléctrico si me tú No le hagan Y Y Se le hablo Debería Acá lo tenia que hacer Creo que Creo que era este Creo que tenía que violar esto Ahora Dubo No la sé todavía Em Hay que esté el con esto Línea, líneas, 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 líneas. Línea, líneas, líneas. Línea, líneas. Línea, líneas. Línea, líneas. Línea. Línea, líneas. Línea, líneas. Línea, líneas. y y y y y y Uy me mató Uy que es mono Este pájaro no lo sé No sé qué va a ser este pájaro Me encontró un dragón Uy Dije que lo hago esto No sé qué va a ser 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 Tiene estrella, todavía no me lo sé por qué tiene estrella. Como si es común, común, pero raro. What, en serio? Mmm... Pobre pibe, tiene que ser todo muerto, pibe. Mmm... Tengo aquí un estar feroz. Jejejeje... 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 Que buen equipo, che. Mmm... ... Me lo pido. Jejejeje... Jejejeje... El Cielo son muy buenos, pero este juego tiene todo eso, el que se puede utilizar en el Cielo son muy buenos. Bueno, esperé que me guste, que esta tan bueno el juego, esta muy bueno. Muy muy bueno el juego, si. Esta muy bueno el juego, no me acabo de ver, esta muy bueno este juego. Si, era mas simple, asi. No se acordaba a Neckmonk. Bueno, Neckmon es otro juego que capaz voy a subir en algún momento, todavia no lo se cuando. Capaz en algún momento subo Neckmonk. La verdad, Neckmonk, no Neckmon extinction, el 1, el común, pero no el de Android. Creo que, no se, no se lo van esperando. Y tambien, me guste pensando, pensando sobre algún video, hablando sobre alguna critica a programas, webs, y a juegos. Este juego va a ser, creo que este va a ser el primer criticado, no lo se, no, no creo. No creo. Capaz no se cual podría ser el primer juego. No se cual seria, cual va a ser el primer. No se cual seria, cual va a ser el primer. que el juego era el primer. Puto juego. No, mentira no, es un juego mal, es que, no, capaz no lo se bien jugar todavia. Que bueno, voy a ver bastantes. igual la buena de estos juegos es su facilidad la facilidad de este juego es una buena de los juegos que yo prefiero de jugar a un juego de alborado estos son los que yo prefiero que yo prefiero el camino creo que sí creo que me fui del camino what the fuck quiero ir a mi oso quiero ir como acá el cielo y el saldo el saldo salto por las nubes salto por los cielos la verdad es que todavía no lo sé como se va a hacer como se continuó este juego la verdad es que no lo sé todavía uy no, más cosas esto no, por favor no más pájaros no esto va a ser algo creo que se podría hacer varios videos sobre el jugando al cielo por ahí se podría hacer varios videos todo lo sé podría ser pero como les explico como se entenderían porque hace un montón que no jugaba tendría que ver guías guipedias tendría que ver varias cosas de vocreo para entender un poco mejor el juego porque así así no voy a ningún lado pero lo bueno es que lo creo 2 que no sé cuándo va a salir yo espero que se haga pronto qué es esto ooooh es que eh bueno vamos a hacer un vamos a hacer un ah se puede hacer un auto bueno dale va a haber un anuncio donde está el anuncio no lo sé che que no lo sé creo que es un bug de los creo que la leaf no tiene este bug no lo sé 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 bueno el direct del video ya va a terminar no sé si está bien acá no sé si dejamos acá el video si lo dejamos acá si lo dejamos acá si creo que sí está bien lo dejamos acá después en algún momento vuelvo a hacer otro 1 2 3 chao